Buenos días, sí, está claro que uno quiere jugar, sí que es verdad que participe mucho en lo que es el final de temporada y nada, trabajar muy duro para empezar la liga, pues si puede ser en el once y nada, y mostrar que tengo ganas de aprender, de seguir aprendiendo y de ser un jugador importante en esta plantilla del Zaragoza. Sí, nosotros creemos en Jiménez, sabemos que vendrán seis o siete refuerzos o más, no lo sé, y que bueno, sí, que las cosas se están haciendo muy bien y que solo hace falta ver que los jugadores que han venido del filial, que están haciendo la primera temporada con nosotros, pues la verdad es que muy bien, tiene muchas condiciones, ya conocemos a Kevin, Ortiz, Joel y los demás, pero bueno, los que han tenido nuevos la verdad que apuntan muchas maneras. Sí, claro, estamos muy cansados, pero bueno, no creo que cambie mucho la dinámica del año, de la temporada pasada, sabemos lo que quiere el míster y nada, yo creo que no cambiará mucho la tónica. Bueno, yo siempre he dicho que con Aguirre no tuve las oportunidades que creía que tenía que tener y vino Manolo, pues el equipo estaba muy mal, dio oportunidades a todo el mundo, nos dio confianza a todos y bueno, cuando me tocó a mí, pues intenté hacer lo mejor posible, que el míster pudiera seguir confiando en mí, me fueron saliendo bien las cosas y cuando uno se encuentra con minutos y con ritmo de competición, las cosas le van saliendo mejor, ¿no? Sí, está claro que teniendo el míster, conociendo el míster y viendo que el año pasado, pues bueno, ya participé en primera, pues bueno, este año ya no tengo que conformarme en lo del año pasado, sino seguir creciendo, aportar más al equipo y sumar pues cada partido, cada día que estamos aquí y nada, el año pasado pues ya digo, era pues un poquito el novato de primera, pero este año ya no me puedo permitir el lujo de decir que soy novato en esta categoría. Yo intentaré empezar como terminé el año pasado, intentando coger cuanto antes la forma física, que esto después, pues bueno, te ayuda mucho en el campo y sí que es verdad que, pues bueno, el año pasado terminé muy cómodo en mí mismo, me encontraba muy bien y nada, ya te digo, intentar empezar igual y, pues bueno, trabajando, trabajo pues al final da su fruto. Y sufrir menos. Y sufrir menos, sí, está claro.